de dar a conocer un torneo a lo humano virtual que fue muy novedoso y vi que en muchos deportes lo empezaron a copiar porque luego empecé a ver otras disciplinas copiándolo y me preguntaban ¿profe lo podemos hacer? es que aquí uno no guardó derechos de autor ni nada por el estilo pero todo el mundo lo empezó a hacer y fue muy novedoso y muy bacano pero con esto también llegó algo que fueron unas entrevistas a entrenadores a jugadores profesionales a árbitros bueno, a los que han impulsado el deporte en Colombia y fueron, eso fue como una inspiración basado a lo que Diana ha hecho y a lo que usted ha hecho de esos congresos y uno dice, venga lo podemos hacer con el deporte y lo consulté obviamente con Diana también y me dijo bueno, hágale pelado, pues intentémoslo y empecé a hablar con todos los profesores, con entrenadores con todo el mundo y a sacar mi parrilla y eso fueron como 32 días seguidos todos los días entrevistas y conociendo experiencias conociendo cosas y de ahí surgieron muchas ideas muchas ideas muy bacanas que muchos entrenadores iban diciendo hacia el aire en su tema de tomar apuntes y todo fueron surgiendo cosas muy interesantes para el crecimiento de nuestro deporte en Colombia y fue una experiencia maravillosa de laenan y en la y ¡Gracias!